Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y vamos a ver cómo tenemos hoy el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin y el resto de criptomonedas, pero empezamos con el Bitcoin como siempre. Y bueno, tenemos corrigiendo ligeramente. Ayer al final, pues no rompió la resistencia el 7454. Todavía está sin romperla. Es el punto clave para iniciar un movimiento alcista un poco más fuerte. Hemos ajustado esta línea de tendencia bajista, que es la que ha roto. Y ahora es posible ese pequeño pullback a esa zona otra vez de soporte. Tampoco sabemos exactamente dónde frenará ese pullback. Pero lo que sí que tenemos claro es que en cuanto pase el 7450, el precio se moverá rápido hacia arriba. Por abajo ya sabemos los límites. Tenemos esta zona de aquí, de los 6900 y pico, que coincide con... La línea de tendencia bajista esta que ha superado estos días. Y luego más abajo, en caso de perder esa línea, pues el 6862, que se mostró durante mucho tiempo como un soporte importante. Es normal que se haya tomado un respiro. Yo creo que sigue habiendo muchas posibilidades de salir a alza. Lo que pasa es que los mercados no se mueven en línea recta hacia arriba o hacia abajo, sino que tienen sus altibajos. Y en este caso pues hoy toca una pequeña corrección. Si nos vamos al gráfico de una hora, pues eso, vemos que ha caído a una zona de soporte. Esta zona de aquí, fijaros. Esta vela, esta última vela está más o menos en esa zona. Y esta vela de aquí, que ha tenido esta caída brusca, también ha caído en esa zona. Esta zona de soporte. Pero bueno, aún podría caer más y tampoco habría problemas a esta zona de los 6862, 6941. En todo caso, el siguiente punto a vigilar en una posible reanudación de la tendencia alcista es este. Este punto que nos ha dejado aquí, 7276. En el momento de que supere ese punto, seguramente irá directo al 7450. Y otro nivel a tener en cuenta es el que nos marca esta pequeña tendencia bajista que tenemos aquí. En el momento que sea superada la alza, nos iremos al 7276. Y lo demás, pues nada, seguir esperando un poquito a ese movimiento. Ya sabemos que hay que tener paciencia. Voy a dejar marcada esta línea de resistencia. Y vamos a ver un poquito lo que tenemos en la salcoin hoy. Porque hemos tenido movimientos interesantes estos días. Fijaros, por ejemplo, ZK. Vamos a ver el gráfico diario. Para que se vea perfectamente cómo ha hecho esa figura que dijimos de taza con asa. Y ha salido al alza hacia la siguiente resistencia que teníamos marcada en los 0,006231. Y justo ahí, pues se ha frenado. Así que, bueno, el comportamiento técnico ha sido bastante bueno. Otra que también se ha comportado bien últimamente ha sido Koti. Que tras estar apoyada en 243, poco a poco ha ido yendo hacia la resistencia que tiene en 306. Y hoy ha llegado a tocar un máximo de 295. Que yo creo que ya era buena zona para vender. Porque aquí tiene una pequeña resistencia. Pero bueno, en todo caso, da la impresión de que va a ir hacia esos 306. Y si el mercado sigue estando positivo, como hasta ahora. Pues es posible que incluso lo supere y vaya más arriba. Hemos tenido también algún amago de despegue en alguna otra moneda. Bueno, esta por ejemplo, X, Z, C, está rompiendo la línea de tendencia bajista. Y tiene una resistencia muy clara aquí. En esta zona en los 5,418. Y otra en los 5,604. Esas dos resistencias muy claras. Pero el hecho de que haya roto esta tendencia bajista puede ser un indicio para que en los próximos días tenga subidas. Sobre todo si el mercado se mantiene bastante positivo. Y como os digo, otras que han hecho amago de buen comportamiento han sido, por ejemplo, Nano y Matic. Vamos a ver estas dos un poco cómo se han comportado estos días. Y posiblemente volverán a seguir comportándose bien. Lo que pasa es que hoy han tocado una pequeña corrección. Que es normal dentro de los movimientos alcistas. Fijaros, por ejemplo, Matic ha estado acercándose a esa resistencia y no la ha pasado. Pero en el siguiente movimiento seguramente la pasará. Así que es una a tener en cuenta. Y Nano, fijaros también cómo desde aquí rebotó hacia la zona que dijimos. Y ha corregido otra vez hoy, pero seguramente volverá a intentarlo. Así que son monedas que hay que estar vigilando porque lo han hecho bien. Y posiblemente en los próximos días volverán a intentar tener esas subidas. Tomo, por ejemplo, tuvo este escape al alza después de romper la tendencia bajista. Ahora está haciendo una consolidación en el soporte. Fijaros, pullback desde la resistencia 5100 al soporte de 4529. Está muy cerca. Bueno, hoy ha estado por debajo incluso un poco de ese soporte. Pero está muy cerca ahora mismo. Posiblemente después de esa consolidación, si el mercado vuelve a retomar movimientos alcistas. O sea, si se mantiene Bitcoin como está hasta ahora o como hemos dicho que se comportará. Pues volverá a ir hacia arriba posiblemente. Vamos a ver alguna otra que se ha comportado bien estos días. Por ejemplo, Walton Chain. Fijaros. Escape al alza muy claro, con volumen. Y está haciendo un pullback que le podría llevar hacia quizás esta zona o un poquito más abajo. Vamos a dejarlo marcado para los próximos días. Tiene las mechas en esta zona, en la zona de 392. Y si no, los cuerpos de la vela en los 367. Seguramente después de ese pullback vuelva a intentar subir. Porque este volumen de escape ha sido bastante alto. Y ha durado dos días la subida fuerte. No ha sido una subida muy rápida y una bajada que pierde todo lo ganado en muy poco tiempo. Sino que ha sido dos días y ahora está corrigiendo. Así que es posible que sea parte de un movimiento alcista más largo en el tiempo. También hemos tenido subidas en Tezos. Que es otra de las que siempre hemos dicho que nos gustaba a largo plazo. Sobre todo cuando se acercó a esta línea de tendencia. Y fijaros como después de haber hecho esta especie de banderita de consolidación. Poco a poco salió hacia arriba. Y ayer ya tuvo una subida muy fuerte. Que desde esta zona de por aquí nos dio más de un 10% de ganancias. Desde esta zona de los 2800. Así que buenos comportamientos en las altcoins a pesar de que hoy están corrigiendo. Hemos repasado algunas de ellas. Hay más. Podemos ver por ejemplo gráfico de Ethereum. Gráfico de Binance. Por ejemplo Mana también tiene buen aspecto. Está intentando romper esa resistencia. Y yo creo que lo va a conseguir los próximos días. Hemos dicho Binance también con muy buen comportamiento técnico. Ethereum. Vamos a ver por ejemplo Ethereum que tenemos aquí. Fijaros que buen comportamiento. Desde que salió de este soporte. Y de esta especie de banderita. Como muy similar a la que hizo Tezos. La subida ha sido muy fuerte. Binance también. Muy buen comportamiento. O sea que al final estamos viendo que las altcoins. A pesar de que hoy es un día un poco correctivo. Porque ya veis que están un poco cayendo. El comportamiento técnico es bueno. Eso nos hace pensar que el Bitcoin. Pues los próximos días también. Al final acabará por salir al alza. Porque el mercado en general no está mal. Y yo creo que estamos en una situación además propicia para las criptomonedas. Es verdad que en un principio ocurrió esa caída. Que ya hemos comentado muchas veces. De pánico. Pero una vez que ha pasado ese pánico. Creo que todo lo que está ocurriendo. Precisamente es lo que le da. Le da fuerza y le da valor. Al mercado de las criptomonedas. Así que nada. Ese es todo el análisis por hoy. Como siempre al que le haya gustado. Que dé un like. Y sobre todo. Pues lo más importante para el canal. Es que compartáis en vuestras redes sociales. Para que esta información se difunda. A las mayores personas posibles. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!